Hola, bienvenidos al sorteo 49.75 del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 5. 5, continuamos con nuestra segunda balota, es la número 5, repite 5, vamos por la tercera balota, es la número 5, repite nuevamente 5 y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número 6, 55.56, repito, 55.56 es el Chontico Noche para hoy, lunes 18 de julio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.